Y habitantes de cinco comunidades del Puerto de la Libertad exigieron a la empresa lotificadora Argos que les entregue las escrituras de sus terrenos. Ellos dijeron tener más de ocho años de haber cancelado sus lotes, pero hasta la fecha no tienen documentos que los respalden. Tenemos más de 100 personas afectadas en nuestros archivos y este día nos hemos hecho presente a Argos para tratar de coordinar con ellos el que se nos entregue nuestras escrituras, que es un derecho que tenemos. Los representantes de la empresa se comprometieron con los demandantes a entregarles las escrituras en un plazo de dos meses.